Mensaje para hoy, martes 2 de julio. Hoy tenemos el mismo evangelio del domingo, pero ahora según San Mateo. La turbulencia que muchas veces en nuestra vida nos inquieta, nos empuja como a dudar de Dios, a querer que Jesús está dormido o que no nos hace caso. Pero tenemos que saber una cosa, la tormenta del mundo se desata porque el ser humano se desconecta de Dios. Y como Dios es la verdad, nos agarramos a mentiras. De allí es donde viene. No tengo mucho tiempo para decir acerca de la verdad y la mentira. Pero una cosa sí sé que es cierta, una gran verdad. Nadie está en este mundo por un error de Dios. Podemos estar en este mundo por un error de tus papás. A lo mejor se quejan de que detuvieron, a lo mejor, yo qué sé, tantas cosas que suceden en este mundo y que producen tanto sufrimiento, tanto temor, tanta queja contra Dios. No somos errores de Dios. Nadie en este mundo es error de Dios. Eso es lo que provoca más tormenta. Dios nos ama. Desde el momento de la concepción, Dios nos conoce y nos ama. Hoy estamos celebrando la fiesta del nacimiento de Juan el Bautista. Esta fiesta nos revela algo que hasta la ciencia nos está descubriendo ya. Que desde el momento de la concepción, Dios ya nos conoce. Somos personas. Ya tenemos alma. Y nos tiene ya preparada nuestra misión en este mundo. Y hoy estoy aquí en la Catedral del Santísimo Sacramento. Que en esta semana vamos a celebrar el 135 aniversario de su fundación. Desde que Cristo envió a los apóstoles hace dos mil años, tomó mil ochocientos ochenta y nueve años para llegar hasta el Far, Far West. Hasta el lejano oriente, donde se establece ya, y nada menos, que con el nombre del Santísimo Sacramento. Tenemos una misión muy hermosa nosotros, junto con Juan el Bautista. Preparar el camino del Señor. Prepararlo. Tener siempre dispuesta nuestra mente, nuestro corazón, creatividad, inteligencia, para poder entender el plan de Dios y poder compartirlo con los demás. El Espíritu Santo está de nuestra parte y nos iluminará. Cuando Dios ve que tenemos este ánimo, Él nos acompaña. Gracias.